¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver quién nos toca en el torneo mundial de las artes marciales! ¡Vamos a ver quién nos toca en el torneo mundial de las artes marciales! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gohan! ¡Ah! ¡Ganó Gohan! ¡Vegeta! Obviamente gana ¡Ay, güey! ¡Es pelea de Gohan, ¿sí? ¡Ganó Freezer! Ah, ok, a mí me irá contra Nappa Bueno Sí, eso ya era más que obvio, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Vamos a definir contra Nappa! Nappa, aunque no crean Nappa, si era un güey muy cabrón Sí, estaba cabrón, güey, o sea se han venido la madre a pistolo Y bueno, pues ya ni modo vamos a pelear contra este Saiyajin de clase baja Vamos a darle con todo antes y estaba bien trabado lo que hicieron ya muy trabado eran los trajes esos güey, o sea, el de Vegeta confiesa completo Pero este güey, qué pedo con su ropita de güey hace cabrón, ¿no? Tal vez sea porque se levantaría nomás que no el traje y otra cosa que me di cuenta o sea, este pasando con las películas de Drone Board en el original güey, a Vegeta al principio le valía casi un cacahuate güey, que se quedaron y el planeta así de ah, sí, güey no hay todo no hay planeta, güey no había planeta, güey pero bueno, ya ni modo, güey o sea, yo ahorita sí, güey, no mames no es un cabrón no mames se me va a acabar el poder, güey ahí está espero que funcione toma eso, Napa trajate mi poder ok, Napa creo que no eres un rival tan apto tengo muchísima fuerza Wilson, eso se me dio güey, la parástica Wilson, traje de huevos a tu desmadre ok, nos traen a Madre Napa vamos a perder contra Napa ah, no, güey no, güey no, mames ah, no, güey se acabó no, güey, no es cierto no, güey, no es cierto no, güey, no es cierto no, ching, Napa no, ching, Napa, güey ahí está, güey ahí está, güey vamos a aventar la balita, güey ya, güey se lo acomodamos bien, güey se lo acomodamos perfectísimo no, nos cagamos, güey estuvo cabrón, güey en modo difícil pues sí está muy difícil, güey por lo mismo pero aún así eso no significa que podamos sacar todo nuestro poder en la siguiente pelea que es la semi semifinal ok, vamos a ver estamos en contra de estamos solos, ¿no? ya le va a tocar a Goten va a perder Goten ¿no? ay, qué pedo Freezer, güey ya uy rivalidad excelente me encanta pelear contra Cell porque sé que ese güey sí pelea en Cell porque es el perfecto creo que es la versión ultra mega wow de Cell insuperable, ¿eh? ok, vamos a ver tenemos que empezar cargando la skin tenemos que tener espacio aquí ya voy a usar el Saiyajin Gohan ahhh Gohan en todo su poder porque si no me va a vencer y yo no quiero que me venja usando las técnicas no, güey estoy llegando me gusta verga me gusta la verdad ah 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 güey no ah ok ok recupera no, güey ah sí está ahí hiper masenco uy no IMPERMASENCO! Ok, ok, ok Ok Ya, volar Es que... Ok Esto me está costando muchísimo trabajo, que no lo crean Ah Ah No Es que no lo veo, wey No, no, no Se va Oh No te le pongas así No, no, no Recupera Recupera, recupera, recupera Se acabó Se acabó Se acabó No mames Ya, wey, venza, es el Ya, se acabó No manches, tu vida Esto está demasiado cañón No manches, está bien difícil Célula Pues no importa, no importa Porque nos venceremos a los Que, que sí, conjunto de armas curiosas Ok, ya le ganamos directamente a Cell A Cell Ok Nos va contra Goten Bueno Fue extraño Quien diría que Goten Nos haría frente en la final Pero no lo quedan, eh Aquí este Goten es mucho más fuerte Por lo mismo que está chiquito Está cañón Y bueno Y bueno Ya estamos aquí En esta... En este asunto Ok, estamos contra Goten Si no empezamos a... Ok, está cañón Ok, está cañón Ok, ok Si no está sin duda Ok, ok No importa, no importa No importa Hay otra... ¡Ay, hijo de puta! Ahí está Ok, ok Goten subiendo Directo a ellos El daño No importa No importa Sí Ay, hijo de puta Fue traje Ya No, no No, no No, no No, no Tendrás que caer Un explosivo Tendré que sacar todavía mi fuerza Porque esto va a ser más complicado de lo que creí No puedo permitir que Goten me da Goten me da Esta velocidad es increíble Yo no entiendo por qué en los comentarios aparece la voz de Gohan No sé qué es esto O sea, yo soy Gohan Esto debe ser una concentración espiritual Esta velocidad es increíble Puedo sentir la intensidad de aquí Sabe, se acabó Goten Verga, pero para mí Un explosivo Un explosivo Ryan nos da la noche a sus patatas No hay ni No hay ni No hay ni Tiene la luz No hay ni No hay ni No hay ni Esto debe ser algún tipo de concentración espiritual. Se acabó, Goteo. ¡Ese es tu fin! ¡No! Ok, va a cargar todas sus energías en mi golpe. Y que no puedo permitir que me gane. ¡Se acabó, Goteo! ¡Ese es tu fin! ¡Dame! ¡Oh, no! ¡Ahhh! ¡Eso es un campeón! ¡Qué increíble match! ¡Es un campeón solo por un momento! ¡Ese campeón fue muy fuerte desde el final de la final! No, pues ya lo mataste, güey. Ok, esto fue fascinante. Una batalla muy dura para todos nosotros. Recuerda darle like, comentar y suscribirte si te gustó este... ¡Ting! 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 ¡Final! ¡Ay, mierda! ¡Ese es el que 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 es el Y con esto despedimos, muchas gracias por acompañarme en este gameplay de Dragon Ball Z. Si quieren ver más gameplays de Dragon Ball y cómo desbloqueo a los demás personajes porque me tiré asombrado a este maldito juego. Recuerda dar like, comentar y suscribirte. Ándale, pues nos andamos viendo. Cuídense mucho, aquí fue el Kaiser. Nos vemos.